Into this atmosphere walks the most ruthless character you have ever seen on the screen A killer returning to the slums that nurtured him And to the man who strangely enough had been his boyhood Que, 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 que Ok, ok, ok Yeah, que aún ya me mató por saber de más Compa, es el punto final con la sonrisa de Duchenne en el arco Van der Sar Vuelo, me saco una pluma y me escribo una barra de la check it out Las vueltas de los tangos, los rectos en tracks No le pegue tanta vuelta que te la hacen corta Si no escribes fact, no te avalan los compas Manifiesto el cómo bailoteando con el saber en la mano Y realidad en los zapatos es todo un retrato Ja, estamos estrictos, fieles al limbo Que me mantiene fumetando el punto siendo listo La moneda está pesada, es el antiguo Egipto Estoy fumando en inconsciente a lo de Freud's signal Esa nena me vio sin carecido, la envenené Me puse en punga, compa, no quedé otra que cupid Batardo como Old Dirty Pues take your neck whip en ese vaso por la sequin Estoy en paz porque eres Juan y el templo, yeah Rampió contento porque a todos esos momentos lo contemplo Vivo descifrando, no confunda el argumento Rubíes se me escafan de los dedos y los recupero hortiendo La puta baila más pesada, es solo lo que yo estoy patrando recto Con los ojos, la guerra del opio, mi destino está a sanar mi alma Pero igual fue acá, es elite Quieren saber cómo convertirme Y la rodilla del que roga está raspada Si la mente del que flasha está alejada en otro plano No estoy en la moda de tomar lo que se venga pa' mi mano Así que buscó, estate atento a lo que elijo a lo que flas les damos Si otra realidad no existe yo tampoco desoplamos Si muero en donde queda va a crecer un árbol No te preguntaste nunca en donde piense un sabio Están mis compas agitando en el estadio Las placas no hacen algo, eso es toda plata No necesito un espejo, ya pulí la esparra Siempre buscando la lana de la oveja negra Pa' que entiendan, no hace falta que me entiendan Mientras más sepa, menos cuerdo, pero más cuerda La tiro está a quemarme en una desavuelta Que la ambición no te queme la precia Si a tener algo en la mesa estoy viviendo una anidonia intensa El espejo tiene reflejo de noche Artista del engaño, yo lo veo de noche Mientras que el mensaje de esa racha no abro el phone No sabe que estoy atado a ese gualucho Y busco la chendoro blanco de recuant El espejo tiene reflejo de noche Artista del engaño, yo lo veo de noche Mientras que el mensaje de esa racha no abro el phone No sabe que estoy atado a ese gualucho Y busco la chendoro blanco de recuant No sabe que estoy atado all over Yo lo veo de noche Pero no se puede atado a ese gualucho Y busco la chendoro blanco Y busco la chendoro blanco de recuant Gracias.